Ya estamos de regreso en Tele Yucatán, te informa y gracias por honrarnos con el favor de su compañía. Mire, hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio el licenciado Sergio Chan Lugo, y usted ya lo sabe, él es el director general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, mejor conocido como JAPAI. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, pues aquí estamos precisamente para estar informando de los trabajos que está realizando la JAPAI. Y justamente le invito a que preste mucha atención a esta entrevista, porque es un tema que le interesa sobre todo a la parte de Circuito Colonia. Se están realizando trabajos en beneficio, por supuesto, de toda la sociedad, pero pues esto genera algunas incomodidades, digamos. Bueno, como siempre todo trabajo que se realiza a veces genera algunas suspensiones de servicio como el tema del agua potable. La JAPAI está trabajando de manera muy organizada, de manera muy esquemática, hacia objetivos, como nos ha señalado el gobernador Mauricio Vila. Lo que nos ha pedido el gobernador es seguir prestando un servicio de calidad a todos los usuarios de la JAPAI. Y para que esto suceda tenemos que estar dando acciones de mantenimiento importantes en la planta medida 1, por ejemplo, que es la que vamos a realizar el 4 de septiembre, miércoles 4 de septiembre. Vamos a realizar acciones de mantenimiento a la planta, que siempre son el mantenimiento, acciones mucho más económicas y eficientes que a reparar. Estamos tratando de evitar que se nos caiga toda la planta medida 1, dado que de acuerdo a los informes que tenemos de propio personal que trabaja en la planta, tiene cerca de 30 años que no se da un mantenimiento integral a la planta. Entonces, tenemos algunos postes, dos específicamente postes que están a punto de caerse, cinco postes más que requieren mantenimiento. Hay muchos aisladores del sistema de alta tensión que ya están caducos, es decir, hay que actualizarlos, hay que ponerlos nuevos, son 69 aisladores. Tenemos que cambiar el propio medidor de la Comisión Federal de Electricidad y por eso vamos a trabajar coordinados con la CFE. Es decir, se va a trabajar el miércoles 4 de septiembre cerca de 80 trabajadores de manera organizada y planeada para darle mantenimiento a toda la planta medida 1 y asegurar dos cosas. Lo primero, que en la próxima temporada de huracanes, que en septiembre es cuando más llegan estos fenómenos a Yucatán, no vaya a ser que un tema como una tormenta tropical con un pequeño vientecito nos tumbe los postes y entonces implique una suspensión ya no de horas, sino de días o de semanas en el servicio. Es decir, ese es uno de los objetivos y el otro es lograr un mejor servicio para todos, un servicio con un manejo de energía eléctrica más eficiente. Entonces, esto se va a realizar el 4 de septiembre. Vamos a parar la planta de 9 de la mañana a 5 de la tarde para que se puedan realizar todos esos trabajos, todas las brigadas que te he comentado. Y bueno, ¿cuál es el área afectada? Es el área que está dentro del circuito colonias. Todas las colonias que se encuentran dentro del circuito colonias, es decir, la parte de la ciudad que existía cuando se construyó la planta media 1 en los 60, es la parte que estará afectada con esta suspensión del servicio, pero que vamos a hacer muchos trabajos para evitar que tengamos que hacer trabajos posteriores. Entonces, lo importante de esta oportunidad es que todos estén avisados, que todos tengan información y tomen sus medidas de prevención y bueno, se puede evitar que nos falte agua en esas horas que suspenderemos el servicio. Efectivamente, aquí les avisamos oportunamente para que tomen las precauciones necesarias, para que el próximo 4 no estén padeciendo por el servicio. Exactamente. Y sobre ese mismo tema, recalcar, porque muchas veces como usuarios estamos acostumbrados a abrir las llaves de nuestro hogar y que fluya el vital líquido que necesitamos y no nos podemos a pensar qué hay detrás de todo ese servicio. Así es, hay 912 trabajadores que están provocando que durante las 24 horas del día todos tengan ese servicio que tú bien señalas. Solamente uno va, hace una llave de su casa, la gira y tiene agua potable las 24 horas, 365 días del año. Eso es lo que permite que tenga un servicio de calidad el trabajo de todos esos colaboradores y por supuesto que todo eso se financia con el pago oportuno de nuestros recibos de agua potable de Acapay. Así que, gracias a ese pago oportuno es que podemos hacer estas labores de mantenimiento y las vamos a hacer de manera muy planeada, muy organizada para que las molestias sean lo menos posible y el avance en mantenimiento sea lo más que se pueda. Efectivamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí quedó, reiteramos el próximo 4 para que tomen sus precauciones todas las colonias alrededor de Circuito Colonias. Valga la redundancia, tome sus precauciones para que no se quede sin este servicio. Tele Yucatán te informa de lunes a viernes 3 de la tarde con Lib de Nojeda.